Atención, esto está pasando con las frutas y verduras. Ya está sucediendo en casi todos los países. Donde más rápido lo puedes identificar es en los aguacates. Al ver esto me puse a canalizar información sobre los planes ocultos y qué se puede hacer al respecto. He creado un audio con toda la información exclusiva canalizada para que puedas tener una guía con todo lo que se viene. Te lo dejo en mi canal de Telegram. Accede en la descripción de este vídeo.